Respecto a lo que dijo Andrés, del seguimiento por reunión. ¿Qué recomiendan cuando te gostean? Entonces, yo voy a dar mi punto de vista acá. Dale, dale. Normalmente cuando te gostean no es causa del seguimiento, para mí la causa de origen es la reunión. O sea, ¿y qué quiero decir con esto? Si vos no tenés, primer punto que yo veo, yo también hago, con muchos clientes, les hago reportes de feedback de reuniones de ventas y un gap que veo fundamental. Es que no se toman el tiempo de los próximos pasos. No hay un momento de definición de próximos pasos. Que Diego tiene una cosa de copada en la masterclass muy buena. Pero no hay un momento de seguimiento de próximos pasos. Y cuando vos no seteas los próximos pasos, es donde vos verdaderamente ves el engagement y podés tener un feedback más real. Me gusta que haya un cierre de la reunión, que digas, bueno, ¿cómo lo viste hasta acá? ¿Qué sé yo? Y bueno, próximos pasos. Incluso, los próximos pasos, está bueno setearlos al inicio de la reunión. Hacer lo que se llama el upfront contract. Es decir, che, vamos a ver esto y yo quiero que al finalizar la reunión, quedes tan contenta que me quieras traer a tu jefe a esta reunión. Y se lo puedes blanquear. Quiero que aprendas tanto, que quiero que esto lo traiga ya tu jefe y venga a la... Y bueno, entonces, como que ese es un poco mi punto de vista ahí. Que en realidad no es una falla de seguimiento para mí. Es una falla de la reunión. Si fuera SDR, te diría, puede ser seguimiento. Pero si sos vendedor, te diría que es cuánto enganchado y cuánto fijaste un próximo paso acá. Sí, total. O sea, como yo decía también, ¿cómo cierra la reunión? ¿Cómo hace los acuerdos previos? En el caso, por ejemplo, los acuerdos previos también se utilizan mucho con Sandler. Pero cómo hagas ese cierre es clave para poder identificar. Incluso si es que no le gustó, brother, dale un espacio para que te digan que no le gustó. Y así transparentamos todo. Y ninguna de las dos partes pierde el tiempo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el cierre es muy importante. Y hay varias formas de poder... Hay varias estrategias para poder hacer un buen cierre. Que tenga sentido. Pero bueno, lo otro es mantener la disciplina. Y muchas veces es difícil por la cantidad de negocios que podemos tener y todo. Entonces, yo creo que quizá un tip rápido es, primero, utilizar muy bien el CRM. Ver la agenda. Sé que tienes que mandar un correo. Idealmente que sea una secuencia que ya esté automatizada en tres, dos días, cuatro días. Depende de la cadencia que tú quieras tener. Lo otro es que sea un siguiente paso que acordaron en la reunión y que sea muy claro. Entonces, por ejemplo, si yo conozco muy bien cuál es... Cómo la empresa toma la decisión internamente. Y yo sé que antes de cerrar un contrato, ellos tienen una reunión interna con el directorio. Y antes de la reunión interna del directorio, tiene que haber una reunión específicamente con el head de marketing y con el head de ventas para poder evaluar el CRM. Entonces, yo no le voy a preguntar cómo va el CRM del contrato. No tiene sentido. Le voy a preguntar cómo va la coordinación de esa reunión entre el head de marketing y el head de ventas. Entonces, ese baby step en el journey de compra es súper necesario que esté muy presente y muy claro para que tú cuando hagas el seguimiento, no sea, oye, cómo va todo, qué tal va avanzando, sino que sea muy específico para hacer el siguiente paso. Y avancemos en el siguiente paso. ¡Gracias!